Estamos con una cobertura baja de vacunación. A nivel nacional nos dicen que estamos con un 25%. Bueno, pues estamos ya en pleno invierno casi y es importante que la gente asuma conciencia y se vacune, principalmente los grupos de riesgo a los cuales está dirigida la vacuna. Los niños menores de dos años, las mujeres embarazadas, mayores de 60 y toda persona que tenga alguna enfermedad crónica. La ira es una enfermedad que afecta desde los oídos, nariz, garganta hasta los pulmones. Por lo general no se requiere de antibióticos para curarla y no dura más de 15 días. Según el ministro de Salud, este es el reporte de los casos, pero hay una baja cobertura de la vacunación. Tenemos en la fecha reportada más de 1.400.000 casos ya. Comparativamente a la gestión pasada estamos por debajo porque el año pasado presentaron más de 1.500.000 casos. En el caso específico de la influenza, a la fecha ya tenemos 1.000 casos reportados, siendo la mayor cantidad de casos los de influenza H1N1. Posteriormente la influenza tipo B y 5 casos solamente de influenza H3N2. En el caso de las neumonias, que es un indicador de gravedad, bueno, solamente tenemos 36.000 casos que se han presentado en este periodo. Esta patología se transmite de persona a persona a través de las gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, aunque también pueden ser a por el contacto con superficies contaminadas, como las manijas de las puertas, a las mesas, a las sillas o las barandas. Es importante seguir fortaleciendo las medidas preventivas generales, como el lavado de manos, la etiqueta de la tos, por otra parte la utilización del barbijo si tenemos algún síntoma de gripe, y por otra parte siempre acudir a un establecimiento de salud, que un médico valore aquello, para que las personas no se automediquen, que es un aspecto importante. Gracias.